¡Liliana siempre rara! ¡Ha venido un aplauso para Venezuela! Una mujer que domina la batera y el aladero Y la tijera Ahora la tijitín, pero para que sepan todo es ridículo No mira tu burrito como el mío Porque yo tengo un burrito y un manicurzado de hoja ¡Liliana, estamos en vivo aquí desde la academia del Miami, se me olvida y no! Estamos en Los Ángeles Hoy vamos a nominar las mejores vestidas en esta ruta roja Las mejores actuaciones en este espectáculo que tenemos en vivo Paso, pasa, ¿la estás en vivo? ¡Abrócame! ¡Sí, pero ahorita dale! ¡Oy, cabrón, cabrón! ¡No, hable que después me hable! ¡Ahora es una persona! ¡Estamos increíbles! ¡No, no hay que caminar, hay que hablar! No, no hay que caminar, hay que hablar Estamos en vivo desde aquí, desde Los Ángeles Repitiendo para los Oscars a toda la ciudad de Miami ¡Ay, buenas noches y bienvenidos! Esperamos que la pasen bien, que disfruten Si no les gusta la pasada de unión, pues empóquense aquí en este lado y para adelante Estamos aquí, en vivo, grabando para el escándalo de medianoche En este punto, escándalo de edad Entonces, si somos de verdad, te dicen esto, no puede ser listo No, no, no me di tanto de tiempo, mami ¿Por qué? Porque somos unas mujeres que siempre andamos con la verdad Porque nos pongo a sufrir Porque la verdad no tiene nombre No tiene precio No, eso no se paga con nada La verdad no tiene nombre Si se había que ponerle un nombre a la verdad La tijera Pero, tenemos en vivo muchísimas cosas Ahora nos vamos a sentar y vamos a ir desde ahora ¿Cómo viste las muchachillas anteriores? Magnífica, me impresionó Missy Vine, qué lograje tan perfecto Dos, la mejor que muchas por ahí que veo en televisión ¡Montones! No, 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 no Ella fue ganadora del año 1985, bueno ahora ustedes lo digan así, pero antes estuvo más rellenita. Ella fue la que hizo Úrsula en la película, Javier. Y yo, yo tuve un papel secundario y era uno de los camarones que había que llenar. Canta, canta. Y ahora tu voz se convertirá en sal y pimienta. Y entonces me dirás, mi buca sale de perro. Ay no, eso no es tan pequeñito. Anciana, ancianita, tú no sabes eso. Pero lo aprenderás. Vean que los rusos empiezan a entrar a tu país. Y aprenderás más de lo que no te imaginas. Vas a aprender en Vega. Aprende que en Venezuela tus familiares van a tener que votar hacia las ocho. Y a las ocho y treinta. ¿Cómo le dicen ahora? Cubazuela. Cubazuela. Por eso lo que le esperen mucho. Cosas como estas. Chicos, preparados. ¿Liste? Chicos, cubanos, preparados. Para que Venezuela sepa lo que le espera. A ver. Cubazuela. 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 No hace falta que entiendas. Se acortarán un día de los otros. Ahora tú, oye. Que un día, como muy lejano, esto es lo que te espera. Escucha. Cubanos. Uno. Dos. Y tres. Somos la brigada. ¡Los lados venides! ¡Somos la batalla de la revolución!